Este día en Foodstyle te presentamos los alimentos que debes consumir para regular el nivel de ácido úrico en tu organismo. Comenzamos con el consumo de frutas como naranjas, manzanas y peras. Sin embargo, no debes abusar y debes elegir una pieza por día, pues el azúcar natural que contienen pueden convertirse en purina al ser metabolizados por el organismo. También están las verduras como las zanahorias, la cebolla, la calabaza y el apio. Estas favorecen la disminución del ácido úrico. Finalmente, se debe aumentar la ingesta de agua y líquidos a la dieta a 2 o 3 litros al día. Tomar infusiones y aguas carbonatadas naturales son buenas opciones que pueden ayudar a llegar a estas cantidades. Recuerda que la alimentación es un factor importante para mantener una buena salud.